Comentábamos, conocimos resoluciones con la situación judicial de los imputados en los casos de violencia en contra de Antonia Barra, Fernanda Maciel y también, como veíamos, la joven japonesa Narumi Kurosaki. Vamos a profundizar en lo que significan estos veredictos, estos cambios en las medidas cautelarias y también la situación de violencia contra las mujeres y el derecho que tienen ellas en nuestra sociedad. Vamos a conversar justamente a esta hora con la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Saraquet. Ministra, muy buenos días, gracias por estos minutos. ¿Cómo está? Muy buenos días, Nicolás. Gracias por acompañarnos y para poner en contexto también lo que han sido estos casos, las resoluciones judiciales, recordando también de que en su gran mayoría, claro, hay resoluciones, pero también hay investigaciones que siguen su curso. Y quiero comenzar con la situación de la muerte y la anterior violación de Antonia Barra. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Temuco, lo comentábamos, revirtió lo que fue la decisión del juzgado de garantía. Ahora, cambia la medida cautelar de arresto domiciliario total a prisión preventiva. ¿Cómo evalúa usted lo que fue este cambio en la situación actualmente? Recordando también a quienes nos ven, fue formalizado Martín Pradenas. Hay un juicio que podría llegar luego de los 120 días de investigación, para tenerlo súper claro también. Así es. Es muy importante, Nicolás, para nosotros la valoración que hizo la Corte de Apelaciones con respecto al fenómeno de la violencia de género. Esto es una esperanza, porque es una esperanza de que en Chile estamos avanzando y que las instituciones están reconociendo de lo que implica y que la violencia de género es una realidad. Nosotros tenemos que avanzar en ese cambio cultural. Hace menos de una década, este tipo de situaciones de delito, de tragedia, no llegaban a tribunales. O si llegaban, se quedaban ahí esperando, no es cierto, durante años. Hoy día las mujeres están hablando, las mujeres nos estamos pronunciando, la violencia de género es algo que duele, es algo que me duele como mujer, como ministra, pero le duele al país. Es algo que tenemos que combatir. El presidente Piñera me lo ha dicho en todos los tonos, cero tolerancia con la violencia. Y nosotros tenemos que hacer el trabajo desde la educación, con la sociedad civil, con todos los actores, para ir generando esa conciencia, por un lado, de que ojalá erradiquemos este flagelo. Y por otro lado, que las mujeres que se sientan vulneradas o las mujeres que son víctimas de violencia tengan la fuerza para ir a denunciar, no es cierto, y tengan la certeza de que van a tener el acompañamiento durante ese duro proceso. Ministra, sobre el tema de la denuncia, y quiero tomar lo que fue este caso de Antonia Barra en la formalización, recordemos, de Martín Pradena. Inicialmente, arresto domiciliario, la Corte de Apelaciones, finalmente cambia esta cautelar a prisión preventiva, pero se generó una discusión que no es nueva en este tipo de casos, donde, respetando lo que es de partida, respetando la autonomía del Poder Judicial en este sentido para dictaminar resoluciones, o en este caso medidas cautelares, igualmente se genera, y yo lo he escuchado de muchas personas y muchas mujeres en general, esa sensación de que finalmente ir a denunciar tiene una gran traba, porque en este caso, donde el juzgado de garantía de Temuco acreditó efectivamente en la formalización que hubo violación, no señala lo que muchos esperaban, que era la prisión preventiva inicialmente, es decir, eso puede generar un obstáculo para que mujeres que están siendo víctimas de violencia de cualquier tipo por parte de hombres, vayan a denunciar porque finalmente se sienten desamparadas en el primer paso, digamos, de la justicia. ¿Cómo lo ve usted? Y finalmente también, ¿cómo lo puede ir evaluando el Ministerio de la Mujer, el Gobierno, el Estado, recordando esto, de que hay una autonomía del Poder Judicial? Es decir, de la decisión de los jueces en los casos. Sí, bueno, Nicolás, yo como Ministra de Estado no me puedo referir, ¿no es cierto?, a un caso que está en curso porque tengo la responsabilidad... Pero esto ha pasado ya, a eso voy, Ministra, esto ha pasado en otros casos, no es primera vez. Ahora, mira, lo que nosotros estamos realizando es fortaleciendo los canales de denuncia, pero que esos canales de denuncia también vayan aparejados de un acompañamiento. Nosotros estamos entregando asesoría jurídica, estamos entregando contención emocional, en algunos casos estamos llevando a las mujeres a casas de acogida, o estamos utilizando todas las herramientas comunales que existen. Los municipios cada día están más comprometidos también y tienen gente experta para apoyar a mujeres que son víctimas de violencia. Pero lo relevante e importante es que otros poderes del Estado también están incorporando el enfoque de género dentro de sus instituciones. Y es ahí cuando vamos a lograr que las mujeres se sientan protegidas y sepan, ¿no es cierto?, de que este fenómeno, la violencia de género, es algo que tenemos que combatir todos. Y que ella, la víctima, no es la culpable. Nosotros, todos como sociedad, y es por eso, Nicolás, que aprovecho a hacer un llamado que lo he hecho de forma reiterativa. No podemos esperar que solo la víctima vaya a pedir ayuda. Muchas veces un vecino, una vecina, una amiga, un familiar, tenemos el deber de denunciar. Porque normalmente la mujer que está vulnerada no tiene la fuerza. O algunas veces, también, hemos visto, llegan a denunciar, pero en menos de 24 horas se retractan. Por miedo, porque se sienten amenazadas, o por una serie de situaciones que normalmente está aparejado a la soledad. Y yo le agrego un punto en lo último que usted decía, Ministra. Muchas veces retiran las denuncias, si es que llegan a denunciar, porque se sienten desprotegidas por el Estado. Y esa es una sensación que uno podría decir, en términos prácticos, están las medidas, están los canales, está la ayuda. Pero hay una sensación a nivel de las mujeres de que efectivamente el Estado no está cumpliendo con esta protección y esa ayuda para ir a denunciar. Estoy dando un tema concreto desde la sensación de las mujeres. ¿Cómo se aborda eso? Es bien complejo, porque finalmente esta tarde decir, nosotros estamos con ustedes, lo vamos a hacer. Pero desgraciadamente han habido casos donde han terminado en situaciones bien complicadas. Nicolás, te insisto, nosotros estamos fortaleciendo la red de apoyo, pero también estamos trabajando con la sociedad civil y con otros entes del Estado. Porque pensar o soñar que solo el Ministerio de la Mujer va a erradicar este flagero es una utopía. Acá tenemos que comprometer al Estado en su totalidad y también en un trabajo mancomunado con la sociedad civil. Y es así como estamos trabajando, fortaleciendo esa red de apoyo y generando las confianzas, que son tremendamente importantes para que esa mujer vulnerada, o el familiar, amiga o vecino, sepa que si se anima a acercarse a nosotros, esa mujer no va a quedar desamparada. Por eso, mira, ayer tuve una reunión muy enriquecedora con el PNUD. El PNUD trabaja estos temas con todos los países a nivel global. Y justamente hablábamos, esto requiere de leyes y por eso es tan importante que avancemos de forma rápida con la Ley de Violencia Integral, que en este minuto se está discutiendo en el Senado, pero también requiere de intervenciones. Entonces nosotros como Ministerio, en conjunto con otros ministerios y con otros estamentos del Estado, estamos trabajando en fortalecer esa red, pero paralelamente estamos impulsando leyes. ¿Cómo se hace una intervención efectiva, como usted señala, Ministra? Fortaleciendo la red de denuncias, fortaleciendo nuestras casas de acogida, fortaleciendo el acompañamiento psicológico, educando. Aquí también hay un tema que es tremendamente relevante. Yo leí una reflexión antes de ayer que la he hecho mía. Creo que como país, hoy día ya no es suficiente solamente proteger a nuestras niñas, sino que también tenemos el deber de educar a nuestros niños. Y eso es generar un cambio cultural, porque siempre se ha hablado de la protección a la mujer, que es importante, es necesaria, pero también este cambio va de la mano de los hombres. Y ahí tenemos que tomar la idea que tenemos que educar a nuestros niños. Sí, la educación de los niños, que van a ser hombres, finalmente es una prevención. Y más que una prevención, es lo que hay que hacer. Pero obviamente, como usted dice, es un cambio cultural. Y sabemos que los cambios culturales son los más difíciles de hacer y los que más demoran. Son lentos, demoran, requieren el compromiso de la sociedad en su conjunto, pero creo que es importante avanzar. Y es por eso que todas estas señales que van en la línea de ese avance son tremendamente relevantes. Porque la verdad, Nicolás, es que lo que nosotros queremos es construir una sociedad más justa. Y no hay posibilidad de tener una sociedad más justa cuando existen estas inequidades o estas asimetrías, o seguimos avalando o desconociendo que la violencia de género es una realidad dolorosa en Chile. De todas maneras, la llevo al segundo punto que usted abordaba, Ministra Zalaqueta, agradeciendo estos minutos, por supuesto, el tema de la ley. Que ahí justamente hay un trabajo desde el gobierno, desde el ministerio, desde las distintas instituciones. Y vuelvo nuevamente a lo que es la sensación, lo que sienten las mujeres en Chile. Y lo he escuchado muchísimas veces en marcha, en conversaciones también de pasillo. Las penas para delitos tan terribles, tan horribles y tan inaceptables como violación o abuso de cualquier tipo, son bajas en Chile. También está el tema de que efectivamente se sienten desprotegidas. Y, por ejemplo, hay algunos elementos que están faltando y que han sido pedidos también por las víctimas o familiares de la víctima en este caso. Me remito, por ejemplo, a la situación lamentable, la situación de Antonia Barra. Cuando no existe, y ahí usted me puede corregir si estoy equivocado, una norma que finalmente sancione también lo que es, a raíz de un hecho de violencia de género, lo que puede llevar a una inducción del suicidio. Obviamente, para entenderlo como un agravante y para que finalmente, de alguna manera, se considere el delito en su integralidad, en lo que ha sido todas sus líneas, digamos. A ver, Nicolás, por eso es importante acelerar la ley de violencia integral. La ley de violencia integral es una ley compleja, amplia, que abarca muchos de los puntos a los que tú te has referido, y sobre todo va a ser una ley paraguas que nos va a permitir que de ahí emanen acciones, ¿no es cierto?, y cambios dentro de las instituciones. Pero una norma que me gustaría compartir contigo para mostrarte la relevancia que tiene avanzar en esta legislación es, por ejemplo, que no se va a aceptar que los tribunales consideren conductas anteriores o actitudes anteriores de la víctima para fundamentarlo. Como, por ejemplo, que a lo mejor esa mujer se vestía de una determinada manera o había tenido conductas anteriores. En muchos casos, y eso es lo que finalmente uno no entiende, pero claramente está establecido en el raciocinio de los jueces porque también la norma, de alguna manera, da ese espacio de interpretación. Bueno, por eso avanzar en esta ley es importante y hago un llamado al Congreso, hago un llamado que aceleremos la tramitación de esta ley, eso indudablemente nos va a ayudar. Y nosotros también estamos recogiendo otras mociones parlamentarias que están en el Congreso precisamente para acompañar en esa tramitación, porque todas ellas van en la línea que tú mencionas, de ser más explícitos frente a las distintas conductas y cuáles son las penas que ellas deben tener para que así las víctimas, las mujeres y la sociedad en su conjunto sientan que vale la pena denunciar. Y también hayan penas ejemplarizantes para los agresores. No podemos permitir la agresión bajo ninguna circunstancia. Y eso es lo más importante y tenemos que hacer todos los esfuerzos y tomar todas las acciones necesarias que vayan en esa línea. Ministra, vuelvo al tema de la educación, este cambio cultural que usted planteaba. ¿Están en el sistema educacional, en los colegios? Porque obviamente aquí parte por la familia, pero muchas veces la familia está ausente y eso hay que tenerlo súper en claro. Y en este paraguas también que usted señala, la educación está estableciendo también en las mallas curriculares cómo ir entendiendo a los niños, cómo se debe tratar a las mujeres, cómo se debe tratar a sus pares también. Falta eso. Uno diría que también nos estamos quedando mucho en un tema que tenemos deudas pendientes, digamos que es la educación sexual, pero en el respeto a los demás, en la igualdad de género, en el respeto de género, ahí también la educación y el sistema educacional puede tener una punta de lanza, digamos. Pero falta harto. Nicolás, tenemos una mesa de trabajo con el Mineduc. La semana pasada tuve una reunión con el ministro Figueroa. Esta semana voy a tener una reunión con la subsecretaria Cote Castro porque esto tenemos que intervenir desde los parvularios. Es una intervención dentro del aula. No es solamente dictar una clase. Es el manejo que tienen los profesores dentro del aula con relación a los niños y las niñas, ¿no es cierto? Es poner estos temas, es sancionar, insisto, de forma explícita, conductas, porque normalmente cuando se llega a situaciones tan lamentables como la que hoy día estamos viviendo, hubo muchos pasos anteriores. Entonces, es por esto que la intervención tiene que ser desde los niños muy chicos, desde que los niños y las niñas en el aula entiendan que el respeto es un valor, que tener conductas violentas, incluso, no hablo físicas, sino que también verbales, es algo que no podemos permitir. Ministra, por último, recordemos lo que son los canales de denuncia, las plataformas, lo que existe justamente para denunciar de forma anónima muchas veces, no solamente para las víctimas, sino también para quienes son testigos de violencia contra la mujer, también recordando lo que ha sido una innovación desde el Ministerio de la Mujer, la mascarilla o el código que uno puede aplicar para justamente poder hacer este tipo de instancia. Así es, muchas gracias por darme la oportunidad. Quiero recordar, tenemos el 1455, ¿no es cierto?, donde ahí van a recibir acompañamiento, asesoría jurídica o asesoría también psicológica. Tenemos un canal silencioso, que es el WhatsApp 569-9707. Esta ha sido una iniciativa tremendamente innovadora por parte de nuestro gobierno, y es una iniciativa que hoy día se está, entre comillas, exportando. Otros países la están aplicando porque han reconocido su efectividad. En el poco tiempo que lleva ya hemos atendido a más de 10.000 mujeres. También hemos subido a nuestras páginas la primera guía de la violencia digital. Invito a que la bajen, se puede bajar en los teléfonos celulares, porque así, ante una situación imprevista, ahí contamos con todos los números, los teléfonos o los canales. Y también quiero aprovechar y agradecer a Banco Estado, con quienes cerramos una alianza estratégica la semana pasada, y estamos llegando a los barrios a través de las cajas vecinas. En todas las cajas vecinas de nuestro país, en este minuto, están disponibles los canales para que la gente se contacte con nosotros, los teléfonos, los WhatsApp, y todas aquellas herramientas que hemos puesto a disposición. Porque, Nicolás, hemos ido avanzando en fortalecer la red de apoyo, pero un desafío grande que tenemos también es la comunicación. A veces se nos hace difícil llegar a los lugares más rurales, a aquellas comunas más alejadas, y es a través de esta alianza del Banco del Estado que estoy segura vamos a poder dar un paso importante en acercarnos al lugar donde la mujer va a comprar el pan, la mujer va a comprar la leche, donde tiene su vida cotidiana. Ahí queremos estar, ¿no es cierto?, el Ministerio de la Mujer. Ministra Mónica Salaquet, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana en un tema tan importante que hay que conversar y discutir constantemente para justamente poder ir cambiando de alguna manera esta situación que es ya un cáncer en nuestra sociedad de todas maneras. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien, buenos días.